Hola a todos y bienvenidos a mi canal, en este video les relataré brevemente la historia de Miles Morales, su origen, sus primeras apariciones, etc. Comencemos. Miles Morales es un personaje ficticio que aparece en los libros publicados por Marvel Comics, fue criado por el escritor Brian Michael Bendis y la artista Sarah Pichelli. Miles Morales apareció por primera vez en Ultimate Fallout número 4, que se publicó en agosto de 2011, frustrando al asesino Kangaroo, poco tiempo después de la muerte de Peter Parker. Empezó a vestir un traje de Spider-Man, el traje era similar al de Peter Parker, pero los artistas y escritores decidieron cambiarlo cuando los fans les dijeron, que mal gusto. El concepto de un Spider-Man afroamericano, se debatió por primera vez unos meses antes del noviembre de 2008 durante las elecciones presidenciales de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos. El editor en jefe de Marvel Comics en ese entonces, Axel Alonso, dijo, nos dimos cuenta de que estábamos de pie en el borde de la América del elegido. Cuando tuvimos nuestro primer presidente afroamericano y reconoció que tal vez era el momento de tomar un buen vistazo a uno de nuestros íconos. Este nuevo Spider-Man era considerado una parte posible de la nueva serie lanzada en 2008 llamada, Ultimate Comics cuando la historia reestructuró la mayor parte del Ultimate Marvel, pero esas primeras ideas fueron abandonadas debido a la deficiencia de carácter en la historia, por lo que aún no se había desarrollado. Bendis comentó sobre la aparición del actor afroamericano Donald Glover en un pijama de Spider-Man, por la segunda temporada de la serie de televisión Community. Esta fue una referencia a una infructuosa campaña en línea que intentó obtener una audición para el papel principal en la próxima película de Amazing Spider-Man. Bendis le dijo a Glover, lo vi con el traje y pensé, me gustaría leer este libro. Así que me alegré de que estaba escribiendo esta historieta. Miles nació y se crió en Brooklyn, ciudad de Nueva York, el hijo de un padre afroamericano y una madre latina, original de Puerto Rico. Axel Alonso ha descrito a Miles como inteligente, poseedor de aptitudes para la ciencia, similar como su predecesor, Peter Parker. El personaje hizo su debut en la cuarta edición de la serie Ultimate Fallout, una serie limitada, que fue lanzada el 3 de agosto de 2011. Más tarde protagonizó el relanzamiento de Ultimate Comics. Spider-Man, serie escrita por Bendis y dibujada por Picheli. En septiembre de 2011, Picheli también diseñó el traje de Miles como Spider-Man. Era todo negro con cinta roja y el logotipo de araña roja. Picheli había trabajado en cuatro números de Ultimate Comics Spider-Man. Además, hizo una tabla gráfica, añadiendo más screen tones, para que sus ilustraciones den lo que ella llama una sensación más pop al cómic. Porque según ella encajaría perfectamente con la nueva serie. Aunque Morales no es el primer personaje negro que encarna a Spider-Man, marca la segunda vez que un personaje latino ha tomado la identidad de Spider-Man. Miguel O'Hara, que es un chico medio de ascendencia mexicana, que fue el personaje principal de la serie Spider-Man en 2099. Morales ha sustituido a Parker como Spider-Man solo en Ultimate Marvel, un universo paralelo que reimagina a los personajes del universo Marvel principal. Peter Parker sigue vivo y todavía es Spider-Man en el universo 616 de Marvel Universe. En 2012, Morales apareció en la miniserie Spider-Man, en la que se encontró con el Spider-Man del universo original. Mordido por una araña genéticamente modificada por la droga Oz que le otorgó sus poderes al Ultimate Peter Parker, Miles posee habilidades muy similares a las del Spider-Man original, incluyendo fuerza y agilidad. Aunque estas han sido mejoradas, la capacidad de adherirse a las paredes y techos con las manos y pies, y un sentido arácnido que le advierte del peligro, manifestándose como un zumbido alrededor de su cabeza, a pesar de que aún no había discernido lo que era para el final de la primera serie de Ultimate Spider-Man. También tiene capacidades que el Spider-Man de Peter Parker no tenía, incluyendo la capacidad de volverse invisible, volverse eléctrico y una picadura venenosa que puede hacer que la víctima se paralice con un toque de sus dientes, incluyendo electro. El veneno puede ser usado contra un oponente a distancia, mediante una especie de materia, que funciona cuando Miles toca a su oponente, como por ejemplo la cinta de la Tierra 616 de Spider-Man, aunque es desconocido que otros materiales le permitieran hacer esto. Miles nació y se crió dotado con una actitud para la ciencia al igual que su predecesor, Peter Parker, pero como se demostraría más adelante, sus poderes difieren de los de Peter, como su camuflaje araña y su toque venenoso. Muchísimas gracias por ver este video, si les gustó por favor denle a me gusta y compartanlo con sus amigos. Un saludo especial a Green Mau Martínez, quien pidió que hiciera este video, si también quieren ser saludados comenten de qué personaje quieren que hable en próximos videos. Y no olviden suscribirse para conocer más historias de superhéroes y villanos de Marvel y DC Comics. Los espero en próximos videos.